Este es el tadígrado, su nombre científico es oso de agua. Constituyen un filo de iris ozoos dentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados protostomos, segmentos y microscópicos. Comen células vegetales o pequeños invertebrados. Viven en musgos, líquenes o helechos, aunque también pueden llegar a habitar aguas oceánicas o de agua dulce.